La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de emisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. El secretario de Economía y de Alfonso Guajardo Villarreal detalló, se trabajará en ciertos aspectos fuertes del Estado para atraer las inversiones nacionales e internacionales para el próximo mes de septiembre. En rueda de prensa, el funcionario federal dijo, también hay temas como la mineral, vegetal, frutícola y agrícola que resaltar. Lo que todo es la parte mineral, la parte de la riqueza natural del Estado y de la conformación de industrias extractivas. Y sin duda, en valor, el Estado productor número uno de productos del sector agrícola, del sector frutícola y vegetales es Machuacán. Y ahí tenemos un potencial temor donde ya tenemos, sin duda, obviamente áreas posicionadas como la locata. Cuestionado sobre cuándo se sentirá el apoyo federal en las microempresas locales como Tienda de la Esquina, El Mercado o en la generación de fuentes de empleo, Guajardo Villarreal respondió. Es muy importante ver los indicadores a partir de abril, abril y mayo, donde vemos tendencias muy importantes de una mayor celeridad en el ciclo, en la actividad económica. Venimos de un 2013 donde crecimos por arriba del 1%. Dentro de este mismo encuentro con los medios de comunicación, el comisionado Alfredo Castillo Cervantes afirmó que se está revisando a detalle el uso de los recursos federales. Hay ahorita una muchísimo mayor supervisión por parte de la Secretaría de Hacienda en el tema de los recursos. Y en la última visita del Secretario de Hacienda se le solicitó a las áreas estatales y municipales, sobre todo el tema de normas técnicas, que había que ser más cuidadosos para el tema del ejercicio de los recursos. Castillo Cervantes concluyó informando que se mantiene un diálogo con los grupos civiles armados para que poco a poco pasen y se integran a las guardias rurales o policías comunitarias. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.